El templo y el ex convento de San Juan Bautista en Tlayacapan, Morelos, fue construido en el siglo XVI. Este conjunto conventual ha soportado los embates de al menos cuatro sismos históricos de gran magnitud, de acuerdo con los registros que se tienen desde 1880. El más reciente, ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, reabrió antiguas grietas y dejó otras que han puesto en riesgo la estabilidad de la bóveda. La edificación, que forma parte de los 14 monasterios asentados en las faldas del volcán Popocatépetl, inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994, fue visitada por un grupo de 19 expertos en conservación de bienes muebles e inmuebles de la Unión Europea para conocer los daños ocasionados por el sismo y ofrecer algunas recomendaciones que contribuyan a su conservación. Afortunadamente, a finales del año pasado, las intervenciones se generaron trabajos de apuntalamiento, es decir, al interior ahorita ya presenta apuntalamientos con estructura de madera y estructura de acero, lo cual nos garantiza la estabilidad del propio edificio y el mismo monitoreo. Desde luego, esto es también con vías de poder llevar a cabo la reparación o la restauración de cada uno de los elementos afectados y también la parte importante, la seguridad de los trabajadores. Por procedimiento de restauración, de consolidación de las afectaciones, debemos empezar de abajo hacia arriba y así es como lo estamos haciendo. Mientras estamos resolviendo la propuesta de buscar ese plus que citaba en cuanto a la bóveda, que es la que principalmente presenta los daños y el muro de la fachada y el muro sur, donde colapsó un contrafuerte que lo vemos algo similar al primer paño, que aquí lo vemos un arco tipo botarel de dimensiones muy amplias. Es lo que estamos tratando de definir, pero mientras estamos consolidando esas partes bajas de los muros. Y con el área de restauración, desde luego, vamos de la mano a ambas áreas para poder ir consolidando conforme a las normas de restauración. Hoy en día, cabe la fortuna que tuvimos una visita de la comunidad europea y luego se está valorando también las intervenciones y a su vez vamos a tener como propósito las aportaciones que en esta visita nos puedan generar esta comunidad europea para poder lograr ese objetivo de dar la seguridad del inmueble histórico. Nosotros como instituto también el propósito es, ante las autoridades eclesiásticas que generan un compromiso de mantenimiento, principalmente sobre las cubiertas. El año pasado, durante el sismo, tuvimos una temporada de lluvias muy cargada y por lo tanto, al no tener bien protegidas sus cubiertas, sus muros que están aparentes, pues por ahí se genera la filtración de la humedad y esto, pues ante un movimiento sísmico, son más vulnerables estos elementos y desde luego las afectaciones son mayores. Entonces, la labor de nosotros va más allá todavía de poder con los párrocos, la autoridad municipal, además aquí tenemos en Tlayacapa 18 capillas todavía en pie, entonces ellas también ya se están trabajando, algunas de ellas ya concluyeron, pero poder garantizar el mantenimiento de estos inmuebles. De avance estamos como alrededor del 12%, a pesar de que empezamos el año pasado, en octubre, con apuntalamientos preventivos, clasificación del material producto de los colapsos, pues ya llevamos un buen avance, pero vuelvo a reiterar, los daños, así como está el inmueble de majestuoso de su dimensión es muy amplia, los daños también lo representan así. Notimex 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 Gracias.